¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis Carlos, Magda, qué gusto me da poder acompañarlos en este inicio de semana. Como cada ocasión, listos con el reporte del clima, condiciones de cielo medio nublado durante esta tarde se reportan en partes del norte, noroeste, también en algunos puntos del centro y del sur del territorio nacional. Cabe destacar que tenemos todavía una zona de convergencia que genera esta inestabilidad, especialmente en el noroeste del país, en donde se reportan chubascos y tormentas eléctricas de manera aislada. Cabe destacar que en el transcurso de las próximas horas se fortalecen las altas presiones en todo el noreste del país y para los próximos días esperamos cielo libre de nubosidad y muy altas temperaturas. Lo estaremos, por supuesto, informando a través de Milenio Televisión, se le brindo los detalles un poquito más adelante. Por lo pronto, nos vamos con las condiciones para la Ciudad de México, 12 grados de temperatura mínima para el día de mañana, la máxima estará cercana a los 25, medio nublado, y no podemos descartar la posibilidad de algún chubasco de manera aislada y este se estaría reportando en el transcurso de la tarde o bien durante la noche. Miércoles y jueves alcanzamos 24 grados con cielo medio nublado y también se esperan algunos chubascos de manera aislada. En la ciudad de Monterrey, le comentaba hace un momento que para el noreste empiezan a fortalecerse las altas presiones y con esto hablamos de un cielo libre de nubosidad para los próximos días. Al menos este martes, espera un cielo parcialmente soleado, brumoso y un ambiente muy caluroso. Amanece con 23 grados y la máxima estará cercana a los 39 o incluso a los 40 por la tarde. Miércoles y jueves vamos a continuar con estas condiciones de ausencia de nubosidad y temperaturas bastante elevadas, cercanas a los 40 grados centígrados. Y al menos para esta semana en la ciudad de Monterrey tenemos descartada la posibilidad de lluvia. Para Guadalajara, 15 con 29, medio nublado con chubasco hilado también en el transcurso de la tarde o por la noche, miércoles y jueves. Las mismas condiciones de cielo medio nublado sin descartar algunos chubascos y estaremos alcanzando cerca de los 29 o los 30 grados centígrados. Nos vamos ahora a los detalles del sur del territorio nacional, parcialmente soleado, Huatulco, Acapulco y Siguatanejo. Las temperaturas máximas van desde los 33 hasta los 34, al menos en las playas del Pacífico. Condiciones muy agradables y estables para el día de mañana. Querétaro vamos a alcanzar 30 grados, en Tlaxcala 25 con cielo parcialmente soleado y en Oaxaca la mínima es de 16, máxima de 28 con cielo medio nublado y algunos chubascos todavía se pueden estar reportando. Se descarta la lluvia ya para el día de mañana en el área de León, 14 con 28 las temperaturas. El cielo parcialmente soleado va a estar dominando, así se mantiene para miércoles y jueves sin posibilidad de lluvia, alcanzando cerca de los 28 o los 29 grados centígrados. En Puebla, 10 con 26, medio nublado con algunos chubascos, igual para miércoles y jueves, cuando estaremos alcanzando cerca de los 26 grados centígrados. Nuevamente en Toluca, 9 con 23 las temperaturas, medio nublado también con chubascos a hilados. En Toluca se espera precipitación tanto el día de mañana, igual para miércoles y jueves, igual por la tarde se podría estar reportando algún chubasco. Ya estaremos alcanzando cerca de los 30 grados centígrados, mientras que en Pachuca el cielo totalmente soleado va a estar dominando para el día de mañana, mínima de 10, máxima de 26. Se descarta la precipitación, esperamos un tiempo muy estable, al menos para las siguientes jornadas. Nos vamos ahora a las condiciones del loreste del territorio nacional, en donde dominan las altas temperaturas. El cielo totalmente soleado el día de mañana, buena parte del estado de Tamaulipas, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, con valores máximos que van de los 38 a los 40. En el puerto de Tampico, parcialmente soleado, estaremos alcanzando cerca de 33. San Antonio, Corpus Christi y Houston, totalmente soleado, máximas de 35 a 37 grados centígrados. Nos vamos al norte del territorio nacional, soleado a Cuña, Piedras Negras, 39 grados, 38 Monclova, con cielo medio nublado, sin descartar algún chubasco. Saltillo con 35. En San Luis, el cielo soleado va a estar dominando, alcanzamos 28 grados, mientras que en Zacatecas y Aguascalientes, todavía la posibilidad de algún chubasco de forma aislada no se puede descartar. Y las temperaturas máximas estarán en el rango de los 28 a los 26 grados centígrados. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Nos regresamos del otro lado del estudio con más información. Que sigan pasando una excelente tarde y feliz inicio de semana.